Que a todo aquel que le gusta el reggae, le gusta la playa Bárales, bítela, bátela, B vamos a rotárgala Viajando en una nube de Uo Woi, de Humo Woi, de Humo Woi, de Juo Woi Con Tsuo Woi, de Uno Woi Un desayuno Woi, de Humo Woi Lismo a Ruhivers, con Zumo Woi Consumo Woboy, uno woboy, ninguno woboy, y tu quieres fumar Esa gente va a clama, rojo y limpia de un carnaval Yo no salgo de la cama, y aunque la cuica le llama Y a mi no me culpen mama, si es de noche de mañana Que para una migración no tomo mucha marihuana Porque para que beber pa manejar, yo me quiero enrollar Pa' que el marihuana Va' lugar donde una voz en mi cabeza responde Hace un rato la dejé, pero no me acuerdo a dónde Quierva, marihuana, vos estás al café Yo me escondas el tron Yo cuido mi cuerpo, hey Igual es de violador que el boleto de café Si el calce mejor junto, si no es la pipa o de vos Que se ponga, o si no les gusta, que me pongan Compradición legal pa' que el niño le desloconga Que yo pago en la base, que encuentran los ojos chidos Colorados chifladas y los punacanos en una mina En el humo boi, en el fumo boi Tu fuimos boi, con el marihuana, ridos Sumo boi, en el humo boi, desayuno boi Y la cara de una mujer En el humo boi, con el marihuana, ridos Sumo boi, en el marihuana, ridos Sumo bobo, ven de uno bobo y ninguno bobo y si tu quieres fumar Dios me salve María, de la desgracia, de la policía que quiere perder desgracia Si tu nunca ha contado ningún encuentro en ambulancia, de acuerdo a mi barrio estoy dejando de mi ansia Permita sustancia, de mi lugar caliente, aunque hizo con esto el fenómeno pero no me meten Resolven y la sorpresa, me quitan la corajita, dale con mi piel de pesa que rebote a la pobreza Como ni cuerdas del niño concierto y todos los niños se quedan muertos Si tampoco tienes una nota por todo y llenando con chiquitos y refrescos Con sus grises y muy contentos, rechazamos de los niños Con sus afueras un minuto precioso, un momento encerrado y los ojos dispuestos de la verde Y sin cualquier rato esos perros muerden, yo salgo pa' mi calle con un polo y mi mar verde In doing a kişi, en en llegar to, el peso muerden, yo salgo pa' miuerdo Y aquí sirva que me muerden porque ah no como codos Me fumo por bobo, cuando fumo por bobo, ay no hay nada de barrio Me fumo por bobo, de uno bobo, unuru, que me desayuno y alanyore Me fuego por yo una madre Me fumo por bobo, de guaru bobo, voy Ma sumo por bobo, ay no hay nada de barrio Me fumo por bobo, de uno bobo, unanu por bobo No quieres ninguno, si tú quieres jugar Chicago y Chico, regálame un ruido Si te va a pasar este chico, regálame un ruido Si nos quieres de vuelta, regálame otro ruido Yo quiero un chico, un rica de Chicago, dosis, mexicanos, dosis, nacidos Chico, chico, chico